Yo que todo te entregué, sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de creer y te olvidas de mí, como nube que se va, navegando en el cielo, cada vez te alejas más, lentamente de mí. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas feliz. Corazón, corazón, corazón viajero. ¡Gracias!